Tres personas fueron apresados por agentes de la Policía Nacional, acusados de violar sexualmente a dos jóvenes. Los imputados demienten esta versión. Los detalles de la imputación los ofrece la relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Miembros de la Policía apresaron a los nombrados Juan Carlos Yang y o Domingo Ventura de 29 años de edad y el haitiano José Alcide y o Nicolás Alia, papá Bocó de 42 años de edad, ambos residentes en la calle Los Bomberos del sector valiente del Distrito Nacional. Por el hecho de esto tener una orden de arresto en su contra en perjuicio de dos jóvenes quienes les acusan de que a eso de las 3 de la tarde de fecha 7 del mes 4 de este mismo año, en el municipio de Yaguate, estos se hicieron pasar por rujos y abusaron sexualmente de ellas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.